Tú sabes que lo que es, si te pasa se te da tu fuetazo. Esa es la introducción de lo que yo ocupé y dice En esta vaina lírica estoy en un mundo solo Me dice la piscina porque a todos los pongo cloro Si, si, yo sé que si, cuando escupo tan feliz Y tú sofocado azul como que naciste en Haití Él dice que es jodedor y que tiene los poderes Si, la pieza que tú has visto es la que está en los talleres Alante de estos palomos estoy en otro sector Soy la voz de Nueva York como el difunto Héctor Tato ve yo me la voy contigo si te caigo mal Lo que tengo bajo el huevo son dos bolas de billar No te me pegue mucho que te quemo Tú eres plático, no ves que estoy en fuego Soy uno de los fantásticos Le monto que se quiten yo, parece que están sordos Le mocho el caco y se quedan sin cuello Como un gordo, donde quieran tengo un army Ya tuviste lo que hicimos, puede ser de otros países Pero todos creen en lo mismo, en Chaca Tú sabes que lo que es, el verdadero flow dominicano Flow rd.com Un caco Ya, lo verdadero flow Tú sabes que lo que es, no te hagas 16 No, vainita Oye, este verso lo voy a comenzar Con el tema de enseñar a par de raperitos Como rapear, quieren hacerlo como yo Ven, mírame a mí, soy excelente Y aparte de eso lo hago con la i Tengo temas cuando grabo escribiendo no desenfoco Y cuando entro al buff me curo como un vicioso Es un ejemplo de que sí podemos hacerlo El flow te echó por mí, la pita de canelo Dime tú, ¿quién tú cree que escribe como yo? ¿Quién tú cree que puede hacer un tema y hacerlo como yo? Soy la esperanza, aquí muchos ponen su confianza Yo soy la inspiración para tigres que no avanzan Soy la inspiración para barrio y juventud Yo fui la inspiración para tigres como tú Date manso y quédateme por ahí Mientras tanto te voy a enseñar a rapear con la i Alba, manito, flowrd.com Póngase activo, factura unirse en la casa, manito Ya, ya